Mira como este chico empieza a jugar una mala pasada otra vez Vertió agua jabonosa en la puerta principal Vídeo La, 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 la La, 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 la 6 AM man I'm up again I got tired eyes Need a cup of blend that's right in the AM that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, move fast and climb A new class divine, yeah, true passion shines And I'm through passing time, I choose stacking dimes You snooze half the time while I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capping space I won't stop till I hear him say Oh, oh, la-la-la-la-la-la-la-la Oh, oh, la-la-la-la-la-la-la-la Oh, oh, la-la-la-la-la-la-la-la-la Oh, oh, la-la-la-la-la-la-la-la-la Comienza a colocar trampas, preparándose para una batalla inminente Estos tres ladrones quieren entrar en la casa Jessica quiere entrar por la ventana Acabo de abrir la ventana Su nariz es roja Luego de esto, inmediatamente abrazó un caballo de madera para colocar otra ventana Pero la ventana ya está lubricada, por lo que se caerá tan pronto como la suelte Jessica miró a su alrededor por un momento Luego pensó en una manera, tomó el juguete para bloquear la puerta Pero ella no sabía que esto también era una trampa tendida por Finn Tan pronto como Jessica asomó la cabeza, Finn apretó el gatillo Así que Jessica atascó su cabeza en la ventana, sus piernas colgando afuera Originalmente se pensó que dependía de la fuerza de la silla No esperaba que con solo tocarla se activaran otros órganos Esto hizo reír a Finn, pero Jessica lloró Hugues se metió en el garaje, acaba de cerrar la puerta del garaje El resultado también detuvo a otra agencia Un destello de luz golpeó su rostro y Hugues estaba aterrorizado Se quedó congelado en la puerta, sin atreverse a moverse Simbió la muñeca en la puerta y maldijo en su corazón que esto era un montón de basura Parece que es hora de que tome medidas Fue a la puerta trasera y la abrió Un líquido blanco fue salpicado directamente sobre su rostro Desperdició una noche entera sin que nadie entrara Los dos iban a alejar a Jessica, pero Finn les disparó con una onda Seguido de otro Apuntó otro tiro a la nalga Gracias a los esfuerzos de Hugues, los dos finalmente entraron en la habitación Al ver el peinado de Jessica, Hugues no pudo evitar sonreír Sin quería entrar por la ventana del segundo piso, pero su pie se quedó atascado afuera No tenía donde agarrarse, así que se cayó El grito asustó a los otros dos, pensando que esta habitación estaba embrujada Los dos corrieron a toda prisa a la cocina Hugues vio el pastel sobre la mesa y sintió hambre Jessica lo detuvo, pero a él no le importó Le dio un mordisco ¿Pero cuál es este sabor? Inmediatamente tomó un vaso de agua blanca para beber Sin esperar que esto fuera preparado por fin de antemano, Hugues comenzó a vomitar Originalmente quería hacer gárgaras, pero un segundo después En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en Santa Claus Estos tres ladrones de clase alta son un desastre El jefe tiene un líquido blanco en la cara Hugues tiene una pelota disparada por todo el cuerpo Jessica está atrapada en la puerta sin poder moverse Sin tomó mucha fuerza para entrar y solo quería salir cuando la puerta se cerró de repente Las cortinas también se corrieron y la habitación se volvió espeluznante Un segundo dijo que no le tenía miedo a los fantasmas Al segundo siguiente se abofeteó a sí mismo, casi asustándolo hasta la muerte Acabo de salir de la habitación Finn se paró frente a él, extendiendo un dedo y empujándolo suavemente Los tres idiotas finalmente se reunieron en la habitación y Sin les dijo a sus dos subordinados que atraparan a Finn Finn salió por la ventana sin problemas, pero acababa de saltar cuando Hugues lo atrapó Pusieron a Finn en el auto y Sin y Hugues entraron a buscar la pintura Jessica se quedó afuera mirando al niño, pero de repente una bola de nieve salió volando Fue el chico de al lado quien vino al rescate de Finn, usando su bicicleta para hacer una máquina de bolas de nieve Y aplastando repetidamente el cuerpo de Jessica Finalmente sacó una bola de hielo y se la tiró Jessica se desmayó en el acto, Finn también fue rescatado Por otro lado, dos ladrones también entraron a la habitación secreta La hermana de Finn lo saluda con una foto En el momento en que su cabello colgaba de un hilo, Finn corrió hacia la habitación que activaba la puerta de la habitación secreta La hermana salió corriendo rápidamente, los dos estúpidos ladrones estaban encerrados adentro Jessica también se convirtió en un muñeco de nieve Finalmente llegó la policía, quisieron entrar por la puerta principal, pero fue en vano Los tres ladrones finalmente fueron atrapados por la policía Debido a que Finn jugó un papel decisivo en la captura del ladrón, recibió una recompensa de 800 pesos El drama Solo en Casa termina aquí, nos vemos en los próximos episodios